Comienza a montonar y se me calienta el pico Vamos con su lado al par y a ciento y pico Todavía no son dignos de apreciar los pasos prohibidos, ¿sabes? Que me saco, hermano No sé la verdad, wey, o sea, ¿cuál será el problema? ¿Sabes? Aquellas personas que todavía no me siguen en mi Instagram, hermano Éralo bien, wey, o sea, tú piensas realmente, wey, que esto, wey O sea, esto, wey, esto, wey, o sea, chinga Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza, ¿y? Sé que van a pensar que miento, ok Pero en la secundaria, mi maestra me dedicó una clase Por el simple hecho de subir videos a YouTube, wey Y yo sé que les encantan mis historias, wey, o al menos escucharlas Porque no sé cómo es posible que me pase a cada m***** Es anormal, wey, o sea, mi vida es m***** De las m*****, de las m***** O sea, de milagro no las doy, ¿entiendes? En la historia pasada que les conté que me escapó de la policía Estaba haciendo unas quesadillas Mucha gente me estuvo preguntando por Instagram Hermano, ¿cómo es que haces esas quesadillas? Es impresionante Pásame el tutorial Hoy subí una historia Les voy a contar, ¿eh? Una historia en Instagram de alguien que intentó replicar Ni manera de hacer quesadillas Y yo pregunté, ¿sabes? Les pregunté si se parecían a mis quesadillas Y la mayoría empatizó con quesaturno Entonces yo creo que estamos más o menos de acuerdo, ¿sabes? En el mismo... Lo que quiero decir con eso Bueno, aquí viene... A la madre, parezco treintañero, güey Me dolió bien feo la rodilla, güey Aquí viene todo esto Y es que, amigos El día de hoy yo no voy a hacer nada, ¿ok? Solamente les quiero contar esta historia que me pasó Y ya, dale like al video, suscríbete Y activa la campana, güey O sea, es impresionante como la gente no la activa Nada, mejor vamos a calentar esto, güey ¿Sabes? Vi este tamal y se vio suculento Qué impresionante, güey ¡Naaa! Yo en ese momento ya tenía más de doscientos mil suscriptores, ¿ok? Estaba en tercera secundaria Y por ende estaba en mi tercera secundaria, ¿ok? Para la gente que no sepa Yo he estado en tres secundarias en toda mi vida Sí Amigo, últimamente nos estamos uniendo todos Para vencer el algoritmo de YouTube, hermano Con un simple comentario que dejes aquí abajo en los comentarios En serio, sirve y yo lo agradezco bastante, güey Total, yo era nueva en la escuela Y en ese momento tenía doscientos mil suscriptores Y para ese entonces ya había subido la mayor cantidad de videos en mi canal Que a día de hoy tienen demasiadas visitas, güey Todos los videos que he subido que a día de hoy son los más vistos de mi canal Para ese entonces yo ya los había subido Y todavía seguía subiendo videos, evidentemente Pero al cambiarme secundaria, güey Yo lo que quería era pasar desapercibido completamente, güey O sea, no es como que sea muy conocido Pero no quería que nadie conociera mi lado youtuber Por decirlo de alguna forma, ¿sabes? No piensen a lo gay, yo no me avergüenzo Y jamás me he avergonzado de subir videos a YouTube O sea, al contrario, es algo que amo Me encanta hacer y me apasiona a día de hoy Por más que pase el tiempo, en serio, no le pierdo el gusto de hacerlo Pero no sé, así soy, ¿sabes? O sea, mi forma de ser es de esa manera No quiero como ser el centro de atención Por algo así, güey O sea, me encanta encontrarla con ustedes en la calle Que me he encontrado varios Uno que otro me pidió foto Pero por alguna razón ser nuevo en la escuela Que todos de una supieran que subo videos de YouTube No era una idea que me hiciese sentir muy cómodo, la verdad Se hizo el tamalito, hermano Salió piola, vamos a probarlo Huele bien, ¿eh? Creo que es de pollo No sé qué sea, la verdad Estoy armadado A ver No logro descifrar qué es, güey Es maravilloso, güey Porque no sé qué es Pero no paro de comerlo, güey O sea Pero bueno, ahí me ves, ¿no? Siendo el nuevo de la escuela de nuevo Como mayormente era prepa En la secundaria nada más había un grupo de cada, ¿sabes? Entonces era primero A, segundo A y tercero A Y yo entré en tercero A Como dije, quería pasar completamente desapercibido, ¿ok? Y bueno, pasó todo lo contrario No me hagas de pobres, ya Dato muy curioso, güey Uno de mis compañeros me dijo Que mi cara se le hacía parecida de algún lugar, ¿sabes? O sea, como que él pensaba que me había visto ya en algún otro lado Y yo así como de que Tú no me conoces Entonces somos desconocidos, hermano Oficialmente el único salón de clases que tenía En el que estaba todo el día Tenía ventanas que miraban hacia el pasillo Y los del pasillo te podían ver a ti también, ¿sabes? Para ponerlos un poco en contexto La clase de tutoría solamente es una hora en toda la semana Cuando llegó la maestra de tutoría Que todos la volteamos a ver por el pasillo Entró Detrás de ella venían unos de primero, de secundaria, güey Y la maestra entró así, güey A ver, a ver, a ver, a ver Me andan diciendo los de primero que en esta clase Tenemos a un youtuber Alguien que sube videos Yo lo único que pensé fue como ¡Chinga, ma! ¡Bien, mojo! Yo espero, la verdad, que no estén hablando de mí, güey Nah, pues sí, güey Este... Si estaban La cara de la maestra, güey O sea, tenía mucho entusiasmo en su ser, güey O sea, yo le vi los ojos, güey La leí completamente Y su cara, su expresión decía Estoy viviendo este momento Y lo voy a gozar hasta el último segundo Esa era su cara, güey O al menos lo que me daba a entender Cuando preguntó la maestra ¿Sabes quién era el que hacía videos en YouTube? Pues yo no tuve más remedio que Levantar la mano Porque ya todos se conocían ahí, güey Yo era el nuevo Pues no, pues levanté la mano O sea, ahí todo bien, ¿sabes? Como les digo, no me avergüenzo, ¿sabes? De ser youtuber Yo levanté la mano bien Solo que yo preferiría Que no supiera nadie que yo hacía videos Y es muy extraño Porque en mi anterior secundaria esa Así nadie conocía, ¿sabes? Que yo hacía videos Y yo pensaba que iba a ser igual en esta Pero me sorprendió totalmente Y es real, o sea Cuando les estoy diciendo Que lo que dijo después la maestra Fue lo siguiente, güey A ver, a ver, a ver Yo sé que todos aquí Tienen una pregunta que hacerle a su compañero Así que vamos a hacer la clase de eso Y vamos a aprovechar para hacerle preguntas ¡Ah, mira qué interesante! Te lo juro que no es mentira, güey O sea, en serio que no, güey O sea, me encantaría estar mintiendo Te lo juro, pero esto me pasó Eso lo conté de manera muy breve En el video de mi experiencia Siendo un youtuber de chico A mucha gente le gustó este video Y la verdad, si no lo has visto Te lo recomiendo bastante En mi opinión De todos los videos que he subido en mi canal Es de mis favoritos Y en serio que no tiene pierde Te lo estaré dejando aquí abajo En la descripción por si quieres ir a verlo La maestra le dijo a mis nuevos compañeros Que me hicieron una pregunta Evidentemente sin faltar mal respeto, ¿sabes? Una de las preguntas que me hizo una chica Era si yo conocía a Juan de Dios Pantoja ¿Sabes? O sea, yo Conocer a Juan de Dios Gracias a Dios no, güey Vi la decepción en la cara de una persona ¿Sabes? Porque me preguntó ¿Cuántos suscriptores tienes? Y yo le dije 200 mil Y su cara se la apagó, hermano O sea, como que esperaba que tuviera un millón O algo así No, tengo 200 mil Lamento decepcionarte No faltó que me preguntaran Cuánto dinero ganaba con los videos ¿Sabes? Pero me acuerdo que la profesora interrumpió Y dijo No, no, no ¿Cómo le vas a preguntar eso? ¿Sabes? O sea, hasta eso La profesora siempre se trató el tema de manera muy respetuosa Y fue muy respetuosa conmigo Para que yo me sintiera cómodo Eso no lo creo que me sintiera cómodo, la verdad Pero pues, hey Se aprecia, ¿no? El intento Gracias Ah, la verdad Muy buena onda la profesora Maestra Donde sea que estés Te mando un saludito No creo que te acuerdes de mí Como digo Yo quería pasar desapercibido Quería terminar ese ciclo escolar lo más antes posible E irme, güey Es en serio Lo único que quería era eso Y realmente no hice amigos En esa secundaria Mis amigos estaban en la otra, ¿sabes? A día de hoy sigo viéndolos Pero en ese momento Pues en esa secundaria no hice amigos Hice compañeros Claro que sí Uno que otro lo agregué En Instagram, Facebook Pero realmente no pasó más Pero sí sentí que su manera de verme cambió bastante O sea Y es lo que yo quería impedir O sea Quería ser uno más y ya, güey Y que principalmente no me vieran como el youtuber, güey ¿Sabes? O sea, como digo Yo no me avergüenzo de ser youtuber Me encanta ser youtuber Y lo amo Y espero seguir siendo durante bastante tiempo Y que me siga funcionando Pero yo no quería que me vieran como el youtuber, ¿sabes? A los poquitos días estaba sentado, ¿ok? Junto a todos en clase Estábamos tomando una clase normal Y de la nada llegó una profesora Que no me acuerdo quién era A sacarme de la clase Diciendo que me estaban hablando de la dirección Esa escuela tiene como tres, cuatro pisos, güey O sea, me daba miedo el camino a la dirección En serio, o sea Sentía una ansiedad dentro de mí O sea, unos nervios inmensos Y lo primero que me dijo la directora o director La verdad es que no me acuerdo, güey Nos dijeron que subes videos a YouTube Y vimos tu canal de YouTube Y la verdad nos gustaría que no hablaras de la institución Si tú quieres hablar de la escuela de manera correcta Hacer algo bonito muy bien Pero si tú vas a hablar mal de la escuela Te vas a meter en problemas aquí Les voy a ser 100% honesto No recuerdo muy bien si esas fueron las palabras Que salieron exactamente de su boca O si eso es lo que me quiso dar a entender Pero es con el mensaje que me quedé Al salir de la oficina, güey En poquitas palabras, güey Me dijeron Habla bien de la escuela Y si no Pues mira, carnal Yo tengo aquí a Eduardo Y de este lado Emilio Y no te van a caer muy bien Voy a decir algo, güey A la institución En caso de que le llegue este video Y quiera, no sé Asustarme o algo parecido Les voy a recordar una cosa, amigos En toda mi adolescencia Con todo esto de YouTube Y los videos que he subido Ya me han querido demandar Un par de veces Siendo sincero y objetivo Con todos ustedes No me siento orgulloso De una de ellas De la otra Es porque yo subí un video Hablando mal de algo De una institución Que estaba aquí en Tijuana Así que no sé, oye Si en la institución Ve este video Y dice Vamos a tomar medidas legales Porque nosotros te dijimos Nah, nah, nah Cállate los ojos Ya me la sé ¿Quieres venir a asustar al gordito? ¿Quieres que se le suba la presión? En serio Eso no va a pasar, hermano Yo soy un gordito Totalmente diferente Si alguien les dice algo Que no les parece Alcen la voz, wey Alcen la voz No importa en qué contexto pase No importa en qué situación Te encuentres Si algo no te parece Y sientes que está mal Por parte de la otra persona Alza la voz, hermano No te quedes callado, wey Porque sé que muchas personas Van a saltar por ti Aunque pienses que no Y la verdad Fuera de todo eso Fuera de incomodidades O algo así Yo me siento cómodo Con la anécdota Es una anécdota chingona Que le voy a contar a mis hijos Algún día Y no sé, hermano ¿Qué les voy a decir, loco? Suscribanse Activen la campanita Venos adornos Síganme en Instagram Y viva Cristo No te quinceanu No te quinceanu No te quinceanu Gracias por ver el video.